Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Héroe, así es Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, acabo de concluir la pelea en Alemania donde Juniel Dortikos acaba de ceder en su faja de la Federación Internacional y se queda corto por segunda vez en conquistar el trofeo Muhammad Ali. Un Dortikos que es todo corazón, es todo guerra, pero que vuelve a quedar a la orilla de la grandeza en este torneo. Bueno, recordemos que en la edición pasada él perdió con Murat Gassiet en la semifinal y ahora cae en la gran final ante Mayri Frilledes. Una pelea que fue cerrada por un momento, pero que se fue abriendo a favor del letón a medida que los rounds fueron avanzando. Una pelea donde Dortikos comenzó utilizando bien su yak, bien educado, bien certero, como un látigo, soltó en par de ocasiones a la derecha y creo que le hace saber del poder a Mayri Frilledes, pero es a partir del tercer round en que esta nave comienza a tomar un rumbo diferente. A partir del tercer round el letón empieza a golpear y a agarrar, a golpear y a moverse. Y los golpes del letón comienzan a ser más certeros, más limpios. El hombre que tiene el boxeo más sucio, no se puede decir de otra forma, boxeó mejor. Para mí, y yo de esto culpo mucho al coronavirus, porque Dortikos hizo casi tres campamentos. No sé hasta qué punto esto puede haber afectado a Dortikos, pero lo cierto es que el Dortikos que vimos en el round sexto, séptimo, décimo, once, doce, no tenía nada que ver con el de la primera mitad. El de la primera mitad estaba fuerte, potente, siempre persiguiendo, siempre con la iniciativa, pero cuando esta pelea entra en la segunda mitad, en mi humilde opinión, se aprecia una falta de cardio de Ortikos. Y si no es una falta de cardio, se aprecia que ya la mano derecha no tiene la contundencia de otras ocasiones. Esa mano derecha que acabó con Andrew Tabithi, ahora no se vio. Hay que darle mérito también a Mayri Frilledes. Hombre muy inteligente, hombre muy mañoso, hombre que tiene muchos recursos y que si no bien no tiene la pegada de Dortikos, tiene volumen. Salvando distancias, es algo así parecido a Teófimo López con Lomachenko. Lomachenko no tiene la pegada de Teófimo, pero tiene mejor boxeo. Y tiene los volúmenes, los ganchos, las múltiples formas de pegar y moverte, los ángulos. Se hace más complicado. Y Brielli se hizo complicado para Dortikos. Y la combinación de que físicamente Dortikos va decayendo poco a poco, les va dando la confianza a Brielli para saber que tal vez la derecha de Dortikos ya no tiene esa peligrosidad de antaño. Y el Brielli que al principio tenía miedo de entrar en zona de impacto, ya va entrando con más calma, con más confianza, y empieza a hacer esos golpes cortos, los uppercups, en el clinch, que le hicieron daño a Dortikos. Así todo, Dortikos, de cuando en cuando, hizo los rounds muy complicados. Hubo, entre el noveno y el octavo, creo que Dortikos vuelve a tomar la iniciativa, pero es la última vez que Dortikos tiene algo importante en la pelea. Décimo, once y doce, fue toro para Marius Brielli. Y sé que se preparó conciencia, y sé que hizo lo mejor que pudo haber hecho en las circunstancias tan complicadas en que vivimos aquí en Miami. Pero, lo cierto es que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario. Marius Brielli mereció ganar. Yo creo que Dortikos, que debe sentirse muy molesto ahora, muy triste ahora, yo lo conozco y sé lo gran guerrero que es, y lo orgulloso que es, en buen sentido, de su boxeo, tiene que sobreponerse a esto, primero porque es muy joven, porque tiene talento, y sobre todo tiene pegada. La pegada de Dortikos es de las mejores que hay en el boxeo. Hoy sufre un traspiés, pero no es el fin del mundo. Eso es algo que tienen que saber. No es el fin del mundo, la vida continúa, y el boxeo continúa. Dortikos tiene mucho que dar todavía en el ring. Con 34 años, en una división de esa magnitud, Dortikos tiene mucho que ofrecer, y estoy seguro que en algún momento volverá a recuperar una faja de campeón. Pero esta vez, Brielli fue el mejor hombre. Un Brielli que llegó aquí de forma controversial, que tal vez no mereció llegar aquí, porque su victoria sobre Christoph Glowacki se produjo por un golpe totalmente ilegal. Es un punto de vista, no debió estar aquí Mary Friedrich, pero llegó y fue mejor. Eso sí, no se puede negar. Así que victoria para Friedrich, felicidades, es el campeón de la superserie mundial de boxeo, es el ganador del trofeo Muhammad Ali, y de 2 millones de dólares, que no es poca cosa. Mientras que Dortikos vuelve a quedar en la orilla, pero, vuelvo y repito, doctor, no es el fin del mundo. Hay que seguir operando y hay que seguir administrando la medicina del dolor. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Conmigo más grande.